Tras varios meses he vuelto con la sección que tanto les gusta, así es, ha comenzado de a poco la temporada de humo. Aún no hay nada claro eso sí, solo rumores. Algunos ciertos, otros no tanto. Pero ustedes saben que el propósito de estos videos es irles informando todo lo que pasa en cada momento respecto al mercado de traspasos del fútbol chileno en este año. Atento gente que hay info que sé que les va a interesar. Así que sin nada más que agregar, podemos comenzar. Estefan Pino se deja querer. El espigado delantero centro de Deportes Iquique está teniendo un gran inicio de año. A sus ya 30 años es hasta el momento el máximo goleador del torneo. En 9 partidos ha marcado 7 goles y ha dado 2 asistencias. Pino dio la vuelta larga en el fútbol chileno. Pasó por varios equipos en primera vez. Incluso en su momento fue llamado microciclo de la selección chilena en la era rueda. Pero nada más allá de eso. Gracias a su buen nivel, clubes como Talleres de Córdoba, Huracán o Rético Nacional de Colombia son algunos de los equipos que lo tendrían en la mira. Aunque cabe mencionar que serían solo sondeos. No hay nada concreto todavía. Darío Osorio, la obsesión de Europa. El promedio del extremo de 20 años está siendo sondeado por varios clubes europeos. Entre ellos están el Liverpool, el Bayern Múnich o el propio Ajax. Hay un video en el canal, el más reciente, donde hablo más a detalle del joven crack chileno, que de seguro será el jugador de moda en el mercado de traspasos. Hoy en día es uno de los mejores jugadores de la liga danesa. Llegó en esta temporada y la verdad es que ha estado muy bien en su nivel, anotando goles y derrochando parte de su talento. Felipe Loyola a Brasil. El lateral derecho que irrumpió en el campeonato pasado, siendo la principal figura del huachipato campeón. Ahora la Copa Libertadores ha estado muy bien. Desde el año pasado se habló de la posibilidad de partir a Colo Colo, pero al parecer la dirigencia de los Argos iría por otra opción, debido al alto costo de su pase. Es por eso que de huachipato están escuchando ofertas desde el extranjero. Como es el caso de Brasil, que en dicho país suena en el Fortaleza. Cuaro que compite en la Copa Sudamericana y que además tiene al defensa chileno Benjamín Kusevich entre sus filas. Ojo, no sería el único club interesado. También se habla de algunos sondeos desde el fútbol argentino, una llega muy buena en lo personal para los chilenos, pensando obviamente en la proyección de Loyola. Defensa y Justicia sería el equipo que estaría en la mira. Me parece una buena opción, aunque si me dan a elegir a mí, me encantaría verlo más en Brasil. ¿Valentín Vidal a Rusia? Tal vez no muchos lo conozcan, Valentín Vidal es un defensa central que está actualmente en Unión Española, que jugó como titular en el Proolímpico Super J3 de inicio de año. Vidal me parece un buen central, tiene proyección. A sus ya 19 años, está llamando la atención desde el fútbol de Rusia, que tiene a varios compatriotas jugando en la liga local. Serían dos clubes interesados, el Baltic FC, grupo en el cual está jugando actualmente Angelo Enríquez, y el Spartan de Moscú, que es de los equipos más poderosos de la liga, que si no fuera por la sanción de la UEFA, tendría sin duda alguna plaza en una competición europea. Bueno, de momento no hay nada confirmado, pero manera que hay interés desde Europa. El Spartan-Moscú me parece a mí una mejor opción. ¿Alexander Aravena saldrá a Europa? El joven delantero de la UC, Alexander Aravena, hace rato que sonaba para salir a Europa. La verdad es que me parece un buen futbolista, la temporada pasada fue de los mejores jugadores de la UC, y uno de los goleadores del torneo, a pesar del mal momento del equipo. Ahora con la llegada de Thiago Lunes, tiene un rol más de asistidor, un poco más secundario, jugando como extremo por el sector izquierdo. Creo que ya con 21 años, Aravena tiene experiencia en primera, desde el 2022 que viene destacando mucho. La UC debería soltarlo, y hay algunos equipos que están interesados en él. Estos podrían ser el Boronia e Italia, ya en España hay dos opciones muy buenas, como el Girona, cuadro sensación de la Liga Española, o el Sevilla, que es un buen equipo que siempre es importante tenerlo, y que siempre da pelea, por ejemplo, en la Europa League. Ambas son muy buenas opciones, el Sevilla es un desafío mayor para mí, pero sería un excelente equipo para Aravena, me encantaría de hecho. Pero tiene que salir sí o sí. En Colo-Colo buscan refuerzos, han sonado varios, por ejemplo, deben buscar un 9, Damián Pizarro parte a mitad de año Italia. El delantero paraguayo Gabriel Ábalos es una opción para el cacique, actualmente está en Independiente de Avellaneda. En el fútbol argentino no ha marcado mucha diferencia, al menos en el torneo actual. Pese a eso, la dirigencia lo tiene ahí en carpeta. Otro jugador que interesa y bastante en el cacique es el lateral derecho, Nicolás Fernández, actual jugador de Audax, y que Careca hizo debutar en la selección. Incluso lo tiene en la plenómina de la Copa América. Es un lateral que en lo personal no sé mucho de él. Recuerdo que en sus inicios era un lateral prometedor y que fue parte de la sub-bate del 2019. La banda derecha es un tema en los salvos. Dudo que puedan traer a Loyola. Es por eso que irían por una opción más accesible en lo económico. ¿Alexis Sánchez a River? Uno de los rumores que va a tomar más fuerza en este inicio de mercado de fichajes es sin duda el tema de Alexis. Es casi un hecho de que no va a seguir en el Inter, no va a continuar. Y ya la opción de seguir en Europa se hace cada vez más complicada. Hubo un interés de la Liga Saudí, pero Sánchez rechazó la oferta. Es claro que quiere seguir en Europa. El problema es que no sabemos si hay clubes que van a jugársela por su fichaje. Todos sabemos de su calidad. Eso no se discute con nadie. Pero los clubes europeos cada vez prefieren buscar más la proyección en sus jugadores. Alexis ya cuenta con 35 años. La única opción que yo veo posible de Europa podría ser un retorno a Lodinese, su primer club en Europa donde además se dio a conocer como uno de los mejores jugadores de la Liga Italiana. O si no, ir a River Plate, que estoy seguro que el equipo viñorario no va a dudar en contratarlo, en ir por él. Un jugador que le fue muy bien jugando en River y que en River podría llegar a pelear la Copa Libertadores, por ejemplo. Y de momento solo tenemos claro que Alexis, lamentablemente, no va a seguir en el Inter. Ben Breveton al Leicester. La temporada de Ben ha sido, yo diría, regular. Empezó mal y terminó mucho mejor. Inició en el Villarreal, donde no pudo anotar. Le costó muchísimo la adaptación en su nuevo club. Tanto así que apenas logró sumar minutos. Y fue muy criticado por los hinchas españoles. A mitad de año llegó un complicado Sheffield United, cuadro que estaba peleando el descenso en Inglaterra. Breveton llegó y rindió muy bien. Tanto así que es el actual goleador del equipo en menos de seis meses. Eso no quita que el nivel del club sea bastante malo. Apenas termine la temporada debe volver al Villarreal. A mí me gustaría verlo en la Premier. Ahí sigue donde rinde mucho mejor. Un club que estaría interesado en el delantero sería el campeón de la Championship en Leicester City. Cuadro que fue campeón de la Premier de manera inesperada en el 2016. A mí me gustaría mucho la opción. La verdad es que cualquier equipo de la Premier es una opción buena. Esperemos que Breveton continúe en el fútbol inglés. ¿Luciano Cabral, el nuevo 10 de Colo Colo? El día del elenco pirata, Luciano Cabral ha llamado poderosamente la atención en nuestro fútbol. Es uno de esos jugadores talentosos que tiene la liga. Tal vez uno de los mejores en su puesto. O quizá el mejor. Un jugador de un estilo único que ya casi no hay. En Coquimunido ha sido lejos la gran figura. El jugador que arma las jugadas ofensivas del equipo. Cabral es la obsesión de los clubes grandes de Chile. Especialmente de Colo Colo. Que ya habría mandado una oferta. Y dicen por ahí que estaría cerca de concretarse. Pero también habrían otros clubes interesados. Se habla de que en México también está el León. Y también un par de clubes de la liga belga. Pero son solo sondeos. Lo que se dice que es real es el interés de Colo Colo. Que ya es como digo. Habría mandado una propuesta formal por el jugador. Si consideramos su edad. Es la oportunidad que tiene de oro para relanzar su carrera. O sea, tiene 29 años. Llegar a un grande como Colo Colo podría servirle. O si no también puede ir a Brasil donde también había jugado antes. Pero si se le llega a dar la oportunidad de Europa. Ojalá la aproveche. Porque es una oportunidad que es muy complicado que se vuelva a repetir. Pero como digo. El club que está más cerca de momento de ficharlo. Y que se conoce que hay un interés real. Es Colo Colo. Echeverría a Boca. Uno de los jugadores que más ha destacado en este último año. Dio el salto a Argentina el año pasado. Y tras sus buenas actuaciones en Huracán. Fue llamado a la Roja. Donde ya ha sido titular en la era gareca. Peleando incluso un puesto como titular. En verano yo les conté de un interés. Que tenía Boca Juniors en llevarse al volante. Y si. Nuevamente aparece Boca. Recordemos que el actual técnico de Boca. Es el mismo que lo dirigía en Huracán. Y lo trajo en su momento. Sumado que es un jugador que viene destacando. Bastante dentro de la liga argentina. La verdad no sería descabellado pensar en una posible llegada al cuadro Ceneise. A estas alturas de su carrera. Con 29 años. Para Echeverría sería sin duda ideal. Llegar a un grande como Boca. Aunque no esté por su mejor momento el club. García llega al puerto. Y ya para cerrar les comento. Uno de los últimos rumores del día. Jaime García estaría muy cerca de llegar al banco de Santiago Wanders. El ex entrenador de New England se venía de varios meses sin club. Lo cual me generó bastantes dudas. De que ningún equipo se haya acercado a ofrecerle algún proyecto. Aunque también se rumoreaba de su llegada a O'Higgins o Cobreloa. García volvería primera vez. Con la opción de subir de categoría con el decano. Es un club histórico del fútbol chileno. Y que sin duda hace falta verlo en primera. De seguro si García llega al club. Tendrán ciertas posibilidades de ascender con el equipo. Esta es una nueva oportunidad para el profe García. Que venía haciendo muy buenas campañas con New Englandse. Y bueno gente. Creo que este video va a llegar hasta acá. De momento estos son algunos de los rumores más importantes que he escuchado en el fútbol chileno. Si salen más obviamente les iré comentando. Si el video les gustó. Agradecería que me dieran su like. Y que también se suscriban a este canal. Para más contenido como este. Así que en fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. Chau.